¿Cuánto cuesta el perro de Yailin la más viral, la esposa de Anuel? Desde que se conocieron a fines del año pasado, el cantante Anuel y su esposa Yailin conocida en las redes sociales como la más viral no dejan de mostrarse juntos e inseparables. Todo lo que hacen lo presumen en la red donde ambos acumulan millones de seguidores de todos los rincones del mundo. Por estos días Anuel está en medio de una gira internacional que lo lleva por diversos países de Europa y por supuesto que Yailin lo acompaña. Justo este compromiso laboral coincidió con el cumpleaños de la flamante esposa del cantante, y él decidió sorprenderla por lo alto. En un primer lugar, Anuel reservó un lujoso restaurante para sorprender a Yailin la más viral y lo decoró con globos, luces de colores y fotos de la pareja. Pero como si eso fuese poco, el cantante le regaló un perro de una costosa raza a la dominicana y ahora lo presume en la red. Yailin tiene más de 6 millones y medio de seguidores tan solo en Instagram y fue ella misma quien contó que Anuel le había regalado una costosa mascota. Miren al demonio. Ese perro Emma me lo compró. 11 mil dólares por ese perro. 11 mil dólares y es un tremendo. Ahora Yailin volvió a sorprender en la red al contar que la mascota es hembra y se llama Kira. Ella compartió con su enorme fandom virtual una foto con la perra en la playa y escribió. ¿Qué relajo con Kira? Junto a esta frase aparece una foto de la mascota recostada en una reposera. No quedan dudas de que los acompaña a todos lados. Ven acá, ven. Miren el demonio, miren. Ese perro Emma me lo compró. 11 mil dólares por ese perro, mira. Y un tremendo. 11 mil dólares por ese perro, mira.